A todas las sedes de la Universidad Nacional vinculadas a esta sesión de la Cátedra Sesquicentenario, vamos hoy a dar curso a una cátedra que se había aplazado, que era la número 8, sobre el tema territorio, hábitat, ciudad. Vamos a contar hoy con cuatro conferencistas. El tema central va a girar en torno a territorio. En primer lugar va a intervenir el arquitecto Sebastián Bedoya Torres. Sebastián es arquitecto de la Universidad Nacional, sede de Medellín. Es candidato a máster de la Universidad Pontificia Bolivariana en Diseño de Paisaje y ha participado en muchos de los proyectos que hemos desarrollado en torno a territorio desde la Facultad de Minas y desde el Grupo INE. Luego vamos a tener al geólogo Fernando Muñoz, especialista en comunicaciones, riesgo, y al ingeniero geólogo Hernán Martínez, que servirán como parte del panel final después de la conferencia de Sebastián Bedoya. En su momento los presentaré. Bueno, Sebastián. Buenas tardes. Muchas gracias, profesor, por la invitación. Sé que usted es un convencido de la importancia de estos espacios para la construcción de una red de conocimiento cada vez más cercana a las realidades de nuestro territorio. Y digo cercanas porque posiblemente muchos de ustedes están familiarizados con este fenómeno y tiene que ver como que cuando el proyecto está listo, cuando la investigación arroja unos resultados, la realidad posiblemente allá afuera sea otra. Eso que llamamos territorio es tan dinámico y cambiante que muchas veces supera nuestro entendimiento. Entonces, de allí la importancia de buscar los mecanismos a través de los cuales podamos traducir todo ese músculo pensante que representa la universidad con las problemáticas que se dan en los distintos ámbitos de nuestro territorio. Las experiencias que vamos a ver a continuación justamente relatan esas intenciones. Buscar traducir toda esa base teórica, todo ese músculo pensante que representa la universidad desde sus distintas disciplinas. Y digo distintas porque además de arquitectura ha participado profesionales de las ciencias sociales, de las ingenierías civiles, mecánicas, de las ingenierías forestales. Entonces, justamente esas experiencias lo que buscan es conciliar todos esos saberes que se van tejiendo en esos distintos momentos de la academia a través de ejercicios prácticos. Esto bajo el supuesto, entendemos así, de que a través de la práctica, de la conciliación de todos esos saberes, es que logramos operar de manera como más decidida en esas problemáticas o esas preguntas que vienen desde el territorio. En el año 2009 se celebra un convenio entre el Instituto para la Planeación y Solución de Energías Alternativas para las Zonas No Interconectadas y la Universidad Nacional, en el que además de una serie de productos que tienen que ver con videos, libros, unas salidas de campo, con unos informes de caracterización, tenía como objetivo el desarrollo de una serie de prototipos arquitectónicos que lograran conciliar el saber ancestral de la arquitectura tradicional. Los materiales tradicionales en cada una de estas localidades que más adelante les voy a mostrar con las teorías de la eficiencia energética, que por supuesto, pues era una de las líneas de interés para el desarrollo de IPSE, que repito, era un instituto adscrito al Ministerio de Minas y Energía. Se hacía necesario entonces, por supuesto, el reconocimiento de la manera más detallada posible, por eso cada una de estas salidas de campo buscábamos que salieran distintos profesionales, porque era bien importante conciliar estos saberes para las soluciones que más adelante se iban a plantear. Los escenarios entonces en los que se trabajaron en esa primera etapa de caracterización fueron Nazaret en la Alta Guajira, Isla Fuerte Bolívar, El Totumo en el Uraba Antioqueño, Titumate cruzando el Golfo, Es Yachocón, Pizarro y Murindó. Aún cuando se trataban de recorridos bastante rápidos, en la primera salida buscamos hacerlo por tierra porque veíamos que era la mejor manera de ir reconociendo esas realidades, cómo iban cambiando los paisajes y cómo las comunidades con las que nos interesaba interactuar se iban adaptando a estas particularidades del territorio. Las imágenes que vamos a ver a continuación corresponden justamente a esos recorridos, una serie de paisajes y de rituales que empezábamos a documentar y que por supuesto era insumo fundamental para el desarrollo de los proyectos. que cosas como esta, pues al no haber una oferta de energía eléctrica continua, pues suponía unos rituales que en este caso para la gestión de los elementos suponían secar la carne para que durara más. En ese momento también nos interesaba documentar lo que ocurría en la cocción de los alimentos. por dos cosas, primero, como todas las enfermedades derivadas del material particulado en la cocción y por otro, lo relacionado a la eficiencia energética y asuntos de ergonomía, pues que como vemos ahí es bastante, pues desde nuestra realidad, cierto, pues queda como creemos que pueda ser mucho más eficiente. Igual pues son culturas que se adaptan a estas formas de cocinar y pues la idea era justamente como les dije al principio, conciliar esas intenciones desde la academia y desde las condiciones de cada lugar. Voy a ir pasando de manera un poco rápida. También veíamos unos ejemplos que para nosotros empezaban a ser bastante interesantes y tienen que ver con algunos artefactos que respondían muy bien a esa pregunta de la eficiencia energética con la que nosotros empezábamos a observar las cocinas. Este particularmente llamaba bastante nuestra atención, es generado a partir de los termiteros, los termiteros por esa estructura alveolar que van generando las termitas, pues resulta ser una estructura bastante aislante, entonces allí se desarrollaban estas soluciones que nos parecían bastante eficientes. Una serie de rituales cotidianos en la Alta Guajira en este caso. Y a mí me gusta mucho esta diapositiva porque sintetiza en gran medida una de las primeras enseñanzas que tuvimos en el desarrollo del proyecto y es que nosotros acá sentados en un escritorio desde nuestra realidad de ciudad desarrollamos unos formatos de encuesta, formatos que una vez en campo los descartamos porque nos dimos cuenta que poco iba a servir para levantar la información que nos interesaba leer de cada lugar, entre otras cosas porque a la gente la condiciona el formato, pues que llegue una persona foránea a bombardearte de preguntas, pues muchas veces la información que recibíamos era censurada, entonces por eso lo descartamos y para nosotros fue mucho más enriquecedor unos buenos bocetos con unas entrevistas con los líderes de cada lugar, con los constructores y pues de allí justamente, como les digo, esas primeras enseñanzas a las que hay que estar atentos y que a nosotros desde la estructura académica muchas veces nos cuesta digerir o interactuar con esos saberes populares que son tan ricos y que cada vez hay que ir validando con mayor determinación. Estos eran algunos de los personajes con los que interactuábamos, gente cargada de unas historias bellísimas y de un entendimiento como nadie de su realidad y con las que por supuesto era de obligada interacción para poder intentar dimensionar esas realidades a las que nos acercábamos. Este es el médico del pueblo quien había convertido su parcela en una especie de taller, entonces fue bastante enriquecedor porque él ya había respondido muchas de las preguntas con las que nosotros llegábamos especialmente sobre las tecnologías constructivas y la configuración de los espacios. También instalábamos unos sensores para medir las condiciones ambientales de cada tipología de vivienda y esa mixtura de información, pues entonces aparecían una serie de reflexiones, una de ellas pues tristemente y yo creo pues que sí, era recurrente la idea, como ven en esa diapositiva sintetiza un poco lo que está ocurriendo hoy en el país con la vivienda tradicional, que es leída como sinónimo de pobreza, entonces empiezan a aparecer estas formas con unos materiales que no se corresponden con las realidades ambientales y culturales de cada sitio, que si bien ofrecen unas condiciones de duración mayor, pues yo creo que quedan deuda desde lo cultural y desde su desempeño ambiental. Por esto, miren cómo eso que se convirtió como en la síntesis del formato de encuesta que les muestro en un principio, empezaba a nutrirse con una serie de tecnologías mucho más ricas que las que veíamos que estaban siendo implementadas, que iban desde lo petreo a lo textil pasando por el bareque y algunos cerramientos en madera, y ese casi se convertía en la paleta de ingredientes con las que empezábamos a especular sobre algunas soluciones para las viviendas que más adelante implementaríamos. Estas imágenes corresponden a un taller de diseño bastante rápido que hicimos, porque como les digo, este proceso tuvo una carga empírica y experimental muy fuerte, entonces dejábamos más que el sentido común una vez en campo nos fueran orientando sobre cuál era la mejor de las decisiones a tomar en torno a materiales, configuraciones espaciales y sistemas constructivos. Luego de ese proceso de diseño, una cosa que nos parece fundamental y es que la base académica es bastante importante porque es el principio de interacción con esas realidades de nuestro territorio, pero no es la única. Yo creo que cada vez debemos ser más conciliadores en torno a toda la información que encontremos en campo, porque yo me puedo parar con la mejor de las soluciones en la Alta Guajira o en la depresión momposina, y eso no es nada si yo no logro decodificar esas soluciones a través de unas herramientas que me las da la gente que vive allí y todos los sistemas políticos y nacionales y políticos y ambientales que me permitan justamente llevar o acometer esas intenciones que del diseño pueda haber o de cualquier plan de manejo del territorio se puedan insinuar. No sé si quedó más o menos ilustrada con lo que acabo de decir, esa intención, igual podemos ir aclarando la idea en el transcurso de la presentación y si quedan dudas, pues igual al final podemos abordarlas. Estas diapositivas de alguna manera ejemplifican lo que fue nuestra filosofía en torno a la conciliación de materiales. Nosotros en ningún momento caímos en ese romanticismo de clagrarle la guerra al concreto. Siempre fue clara la idea de conciliar las tecnologías que veíamos que estaban funcionando bien en cada sitio y como se ve allí en la imagen, ahí hay varios elementos. El primero es el tejido, Isla Fuerte, al ser un pueblo de pescadores muy hábiles en los amarres, entonces esas tecnologías por supuesto habrían que incorporarlas dentro de las soluciones, además porque cuando no está el técnico, al ser saberes que están en el lugar, pues queda muy fácil cualquier tipo de reparación. Creo que es más consecuente con la filosofía del grupo de promover esas prácticas. Pero además aparecían los elementos de origen industrial como el concreto y ahí no se ve muy bien, pero atrás hay una barra que soporta todo el sistema en fibras vegetales, entendiendo pues que algunos de estos elementos se pueden deteriorar bastante rápido y de allí pues justamente implementamos esas barras para mejorar el desempeño. Son anécdotas, pues de pronto muy banales, pero que para nosotros era insumo fundamental para el desarrollo y si algo estuvo cargado de esto era como esas pequeñas enseñanzas. Y en el caso de Isla Fuerte, esto es piedra coralina de cantera, por el fenómeno geológico el profesor me corregirá, creo que es diapirismo en el que empieza a emerger el lecho marino, entonces en cualquier punto de la isla uno cababa y encontraba esta piedra bastante eficiente pues como desde el punto de vista estructural, además que como eran restos fósiles de corales pues bastante eficientes además desde el aislamiento térmico. Me perdonan si acelero un poco en algunos puntos, yo sé que el tiempo es limitado y pues las experiencias aquí de pronto, como son historias relatadas en imágenes me puedo hacer un poco extenso. Esta fue la maloca implementada en el Totumo, en el Urabá Antioqueño, un poco haciendo el ejercicio retomando esas geometrías radiales de los tambos y las malocas alrededor del trópico, yo creo que históricamente son formas y sistemas constructivos que se vienen depurando desde hace mucho tiempo y bien valida la pena implementarlos. Una cosa bien interesante era que como el proyecto duró casi cuatro años, teníamos la oportunidad de ir mirando en las distintas visitas, cómo iban madurando los materiales y cómo las comunidades beneficiadas empezaban a hacer uso de estos espacios. En el caso de la casa, pues lo decimos hacer en dos niveles para favorecer la ventilación en las partes superiores y como en una isla la ocupación del lote es mucho más restringida, pues entonces era más conveniente hacerlo en dos niveles. Acá me alejo un poco del tema y tiene que ver con esas otras búsquedas que de pronto no son tan literales, yo siendo arquitecto pues se supondría que mis áreas del conocimiento estarían muy restringidas a los materiales, al diseño y yo creo que es importante y cada uno se puede hacer el planteamiento, la reflexión de cuáles han sido esos intereses que los han motivado desde que eran niños y en el caso particular mío he sentido una afinidad muy fuerte por las estructuras animales y pues justamente aquí en ese libro se cruzaban las dos cosas, en arquitectura animal el autor lo que hace es justamente un recuento de cómo las especies animales se adaptan a las distintas condiciones ambientales según el clima y los materiales que tienen disponibles. Y es que aun cuando estas especies casi siempre lo que generan en nosotros es una reacción insecticida, son bioindicadores que relatan las condiciones ambientales del lugar y nosotros si nos interesa pues estos temas del hábitat pues tenemos que ser unos atentos observadores de las adaptaciones que estos tienen. que en el caso de los termiteros corresponden a los periodos de inundación, en el totumo ahorita lo vamos a ver en detalle, los niveles periódicos de inundación no superaban los nidos de las termitas, entonces miren ahí cómo pueden empezar a interpretarse información que viene de estos animales. Aquí hay una serie de ejercicios derivados justamente como esas lecturas, estos fueron los dormitorios implementados en el totumo, en el que de nuevo se conciliaban los materiales disponibles en cada sitio, noten que en el caso de esta solución, de este sistema arquitectónico, toda la estructura en madera está soportada en un basamento en piedra, en concreto, justamente atendiendo esos periodos de inundación para garantizar que por humedad o por salpique la madera o las fibras implementadas allí no estuvieran sometidas a muchos focos de humedad. Veíamos muy conveniente además, creo que el factor forma en el desarrollo de estas soluciones, pues principal y fundamental el material, pero además la forma juega, es de especial importancia, que en este caso las fachadas inclinadas protegen muy bien el material de la incidencia directa del sol y el agua, además que es mucho más generoso con quien lo habita por el exterior al posibilitar este tipo de mecanismos en las que se pueden desarrollar otras actividades en el exterior de las viviendas. El aula en Titumate, noten ustedes que los materiales con mayor masa están orientados hacia el poniente y hacia el naciente, que correspondería en este caso al lado derecho, para inducir una ventilación mucho más eficiente, pues los sistemas vegetales se abren y son más permeables. A ver, las aulas desarrolladas correspondían al mismo principio espacial, pero de acuerdo a los materiales disponibles en cada zona y a las técnicas constructivas que cada comunidad manejada, pues noten ustedes cómo va arrojando una versión bastante diferenciada de cada solución. En el caso de Titumate, también instalamos unos sistemas fotovoltaicos para no condicionar el uso de los espacios solo durante las horas del día, sino que los niños pudieran usar estos espacios incluso cuando no hubiera luz. En Isla Fuerte, de nuevo, que les contaba en un principio sobre los sistemas de amarre, allí se usó la cañalata, que es como la macana, pero un poco más densa, de nuevo aparecían los amarres. El profesor Jorge Polanco, un ingeniero civil ya jubilado de la Facultad de Minas, fue uno de quienes nos acompañó en el proceso, fue muy importante durante la construcción de los prototipos, entre otras cosas porque él vive en la isla y es un conocedor de los sistemas constructivos que se pueden implementar allí. Él en algún momento nos envió esta imagen un poco decepcionado de cómo iban adaptando el aula, el muro por donde se ventilaba, inicialmente lo cerraron y lo convirtieron en un comedor y a través de los orificios de ventilación pasaban la comida. A mí no me pareció del todo mal porque hacía parte de las adaptaciones que iba generando la comunidad para aprovechar estos espacios. Entonces, también una enseñanza para nosotros y afinar más, de ahí la importancia de construir, porque sólo el computador puede con todo y allí se puede virtualizar lo que sea, pero sólo a través de la práctica, como les dije en un principio, sólo a partir de los ejercicios constructivos es que empiezan a validarse estas tecnologías y donde se empieza a ver qué está funcionando bien y qué errores también se cometen. Noten entonces en esta diapositiva lo que les decía, si bien se partía del mismo diseño, del mismo principio espacial, de acuerdo a los materiales disponibles había una versión bastante particular de cada una de las aulas y eso de entrada para nosotros debe ser una enseñanza y una alerta constante de que no existen, no pueden existir soluciones genéricas en el hábitat, las soluciones deberán ser tan diversas como lo son los ecosistemas y las estructuras sociales en los que se implementan. Que no nos pase lo que ocurre pues tristemente en la gestión de la vivienda social en nuestro entorno nacional, donde casi siempre y con variaciones muy pocas se atiende diferentes condiciones ambientales con el mismo modelo de vivienda y pues vemos en las cifras, nada más en el 2005 se hablaban de un déficit de vivienda cualitativo de cerca de 2.500 viviendas, de 2.500.000 viviendas. Aquí ya de manera como… a ver, los prototipos que les acabo de mostrar correspondían a Isla Fuerte, Alto Tumo y a Titumate. Nos faltaba el reto logístico mayor y era construir en Nazaret, en la Alta Guajira. Estas imágenes que vamos a ver a continuación, así aparte, como ese taller previo, buscando verificar aquí en el taller en Minas distintos sistemas a través de los cuales acometer el prototipo de la Alta Guajira, que como les digo era el que mayores retos logísticos suponía. Y estas imágenes corresponden a una maqueta, se puede decir, a un prototipo de escala real, donde empezamos a verificar esos sistemas de ensamble, pues esto ya por las tecnologías que fuimos teniendo disponibles al momento de construir, fueron cambiando, pero ahí está el proceso. Recuerden la información correspondiente a los fogones, que en un principio levantamos de campo, este ejercicio que vemos en la diapositiva, correspondía a la intención de conciliar… todo ese fue un prototipo que hicimos en el taller en Minas, que buscaba pues justamente conciliar o integrar el horno tipo termitero con dos hornillas de barro, de tal manera que la eficiencia en la combustión fuera mejor y atender a esas problemáticas que les mostraba inicialmente en torno a la pérdida de energía en la combustión. Entonces, aquí se nos venía uno de los retos mayores, pues ahí se dan una idea del contexto geográfico en el que se ubica Nazaret. Esa mancha blanca son nubes sobre la serranía de la Macuira, es un sistema montalloso, un parque nacional natural, y noten que el punto rojo donde se ubica Nazaret, al oriente de esa mancha blanca, está en verano a siete horas del depósito más cercano, por eso teníamos que ser muy rigurosos en la logística y en la manera como en el proceso constructivo para acometer este proyecto, porque era bastante alejado de los centros urbanos. Con el agravante que sí llueve, nosotros a veces nos demorábamos 24 horas en llegar a la Alta Guajira, pues justamente porque había que coger rutas más altas, más cercanas a la montaña. Estas imágenes son un poco el contexto de la serranía, desde ese pico montañoso que acabaron de ver, así se ve la península de la Guajira, esa centralidad que ven a la izquierda es Nazaret, y el círculo de la derecha es donde el IPSE, el Instituto para la Planeación y Promoción de Energías Alternativas, tiene montado un sistema de generación alternativo de energía, compuesto por ocho seguidores solares y dos aerogeneradores, era el punto donde íbamos a construir. Así se ve el lote. Esto fue una maqueta que hicimos para ubicar la ubicación más eficiente del prototipo y establecer relaciones con respecto a las correntías, y de la vegetación, de tal manera que fuera el punto más adecuado para su implementación. Este ejercicio fue un poco como surgió el proyecto, evocado un poco en las copas aparazoladas de los árboles espinosos de la Alta Guajira, trupillos se llaman, y en los tambos que como veíamos ahora, nos parecía bastante interesante implementar las geometrías radiales del trópico, además porque son muy eficientes en su construcción. Este, entonces, eran… ¿Recuerdan esta diapositiva donde está una serie de materiales con las que nos interesaba trabajar? Bueno, a ver, me despisté por el tiempo. Antes de esta versión no le habíamos puesto ni precio ni presupuesto. Cuando nos vimos ya en el proceso de construcción, tuvimos que hacer un ajuste bastante drástico. temíamos correr el riesgo de que terminara siendo como el chiste de las buenas intenciones, pero finalmente la solución a la que se llegó fue bastante óptima, muy ajustada a los tiempos y a los presupuestos que teníamos considerados para ese momento. Las maquetas fundamentales, en los ejercicios anteriores no habíamos llevado los prototipos armados, entonces era bastante difícil establecer la comunicación con los maestros de obra y obreros que nos iban a ayudar en el proceso. Y, pues, aquí esta serie de imágenes corresponde al orden constructivo, pues que allí al haber unas corrientes de viento tan fuertes, era crucial llegar a este punto donde la cubierta ya se cerraba y digamos que estaba más estable. La razón por la cual el sistema estructural de esta vivienda se ubica en el perímetro, porque teníamos la idea de que el centro se convirtiera en una especie de arboretum con las especies representativas del Alta Guajira y noten ustedes, entonces, cómo empiezan a aparecer unos trupillos al centro. Esa vegetación espinosa de que las hablaba en un principio. Bueno, aquí una de las experiencias que seguramente quien ha transitado el campus lo vio, el Solar Decathlon, en el 2005, por primera vez hay una versión latinoamericana del Solar Decathlon, que es una competencia mundial promovida por el Ministerio de, pues algo así como el Ministerio de Minas y Energía de Estados Unidos, donde pretende promover las soluciones de energía fotovoltaicas y como les digo, en el 2015, por primera vez hubo una versión latinoamericana y la universidad estuvo participando en Cali con ella y estas imágenes, pues, corresponden a ese proceso. Otro de los ejercicios que realizamos fue el parque educativo para el municipio de Aveiba. Voy a tener que pasar un poco rápido por estas imágenes para no quedar corto en los otros ejercicios. Un poco de contexto, el río que ven ahí es Río Sucio, hacia la izquierda está el Urabá Antioqueño, hacia la derecha está Medellín, el parque principal, y un poco, no sé si logren ver ahí en ese plano, la intención que teníamos era conectar el parque principal a través del parque educativo con la ermita, que fue donde la madre Laura hizo sus labores de evangelización, que quitándole la carga política o religiosa que pueda tener, nos parecía un símbolo de conciliación de dos mundos bastante interesante y, pues, más aún cuando tenía una carga indígena y cultural, pues, ya nosotros con la sensibilidad que veníamos cultivando de las otras experiencias, pues, fue bastante afortunado este ejercicio. Esto es un poco el proceso de diseño, uno de algunos gráficos de los imaginarios que se desarrollaron en Aveiba, en el pueblo. Este es el parque, el lote que teníamos disponible, inicialmente se recupera la topografía natural del lote para conectar a través del parque educativo la ermita, como ven en ese flujo. Y finalmente, pues, algunas imágenes de la planimetría, esto fue un proceso bastante lento, entre otras cosas porque le tocó ese cambio de administración, entonces, fue bastante incierta su ejecución. Aquí vemos, pues, entonces, que ya está muy avanzado. Y, para finalizar, una de las reflexiones y esas búsquedas, como les digo, como poco literales, y es que esto es un ejercicio que hizo el MIT en unas escuelas en África, se llama Play Pump, y los niños, mientras están jugando, están bombeando agua a unos tanques elevados. Entonces, era como aprovechar esa energía residual, esa energía de movimiento para suplir algunas de las necesidades que se dan en estos lugares. motivados en esa reflexión y en una serie de patentes que veíamos por allá de mediados de 1800, antes de la aparición del motor eléctrico, donde había unos mecanismos bastante eficientes, que, como les digo, cuando aparece el motor eléctrico empiezan a ser obsoletos, pero que si miramos hoy las zonas más apartadas de nuestro país, aquellas donde no llega la energía, las hidroeléctricas, bien podría ser la misma realidad de 1850, no hay energía. Entonces, es importante reflexionar en torno a estos mecanismos y un poco el ejercicio que desarrollamos correspondía a eso, cómo aprovechar la energía de movimiento, en este caso la de las mecedores, que son tan comunes en esas zonas costeras. Y aquí, en esta serie de imágenes, además de ver cuál era con la estructura más eficiente, también la silla, como con mayor potencia, que nos permitiera activar el sistema. Finalmente, pues, se implementó esta solución, ahí se está validando, nos pareció un ejercicio bastante interesante, en la medida en que retomaba unos conocimientos que quedaron pronto un poco obsoletos en las patentes que les mostré, pero que bien vale la pena mirarlos con otra perspectiva. Como les decía ahora, hay una cosa en la que el profesor Antonio cree firmemente y es en la conciliación de saberes, en ese diálogo de saberes, y esto solo es posible si todas estas experiencias quedan condensadas en materiales que como en este caso el libro nos va a permitir interactuar en distintos escenarios, digamos que ese es el frente que ahorita estamos desarrollando, de llevar a un nivel editorial mucho más riguroso los informes finales que se entregaron durante el desarrollo del proyecto. Esto hace parte del ejercicio que venimos realizando para la elaboración del libro pensando en que justamente pues debe ser la síntesis de toda esa experiencia tan maravillosa que tuvimos y que si coincidimos en la idea de que todas las disciplinas, o al menos quien pretenda operar en el ámbito del territorio, pues tendrá que empezar a conciliar toda esta información en las distintas zonas, el libro se hace un elemento de importancia muy fuerte para nosotros. Ahí finalizo, como les digo pues ahorita si hay espacio, algunas dudas las podemos tocar durante el panel. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Sebastián. Bueno, vamos a iniciar entonces un panel de intervención libre sobre el tema. Vamos a tener tres panelistas, cada uno con 20 minutos. Les solicito que sean estrictos en el tiempo, así como fue Sebastián. Muchas gracias. Para que logremos entonces terminar la primera sesión y luego pasar al formato de diálogo conservatorio. Vamos entonces a tener enseguida, a continuación, al geólogo doctor Fernando Muñoz Carmona, es geólogo de la Universidad Nacional Nacional de Colombia, sede de Bogotá. Además, obtuvo un Master Science con énfasis en sismología volcánica y un doctorado con énfasis en comunicación y riesgo, ambos títulos de la Universidad Estatal de Arizona, Estados Unidos. El doctor Muñoz Carmona tiene experiencia en investigación, docencia, administración, consultoría, gestión y gerencia de proyectos con entidades públicas y privadas en su mayoría dentro de los sectores de energía y minas. Desde estas posiciones, ha sido responsable del uso y aplicación de información geoscientífica para la identificación, caracterización y manejo de amenazas, riesgos y recursos asociados con procesos geológicos en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Estados Unidos y Venezuela. O sea, que para el tema de hoy de riesgo, de hábitat, de territorio, es bastante importante su experiencia. Además, a partir del día de pasado mañana, será profesora adjunto de la sede de Medellín de la Universidad Nacional en el IDEA. Invito al profesor Fernando Muñoz entonces para su intervención. Veinte minutos. A ver si alcanzo a ver la pantalla. Buenas tardes. Agradezco a la universidad, al profesor Antonio, por la invitación. Estaba recordando con alguien hoy que hace 40 años estaba yo ingresando a la Universidad Nacional, estaba en el primer semestre en Bogotá. Bueno, me han pedido hablar un poco del tema en este marco de esta charla de hábitat, ciudad, territorio y voy a hablar desde la perspectiva de la relación con procesos geológicos, obviamente utilizando la experiencia que he tenido. Esto cambia aquí, supongo. Sí. Bueno, voy a citar algo que algunos de los investigadores de acá, de la Universidad Nacional lo han mencionado. Dicen que las interpretaciones de los conceptos de hábitat, de ciudad y territorio, tienen origen en sistemas de relaciones múltiples entre la sociedad, la naturaleza y el espacio. y que esa relación con la naturaleza se puede entender desde diferentes condiciones que evidencian pues entre otros aspectos tales como, diferentes aspectos como participación, en fin, riesgos, conocimiento, cambio climático y el tema de las amenazas, riesgos, gestión de riesgos o como más reciente se llama la reducción de riesgos de desastres. Entonces, me voy a referir a la relación con procesos naturales, particularmente procesos geológicos, sociedad y territorio. La intersección de procesos geológicos y la sociedad se pueden entender desde un espectro de perspectivas, desde las restricciones y desde las oportunidades. Yo inicié mi carrera profesional trabajando en la relación entre volcanes y sociedad, o sea, desde la perspectiva de la reducción de desastres. Yo me gradué en Bogotá y me fui a trabajar con unos compañeros que habían, digamos, reactivado lo que era la segunda facultad de geología en el país, la Universidad de Caldas y eso coincidió con la reactivación del volcán Galeras, del volcán del Ruiz y una situación trágica que el compañero mío que trabajaba allá murió trágicamente en esa erupción con dos estudiantes y éramos colegas, compañeros y eso hace que yo me dedique con mucha fuerza a trabajar y particularmente como profesor de geofísica desde el aspecto de la simbología a ver cómo tratar de, con conocimiento, evitar que situaciones como las del Ruiz se presentaran. Esa situación fue terrible y es como un fenómeno geológico básicamente borra una ciudad, se hablaba de aproximadamente 25 mil muertos, creo que es de los desastres más grandes en la historia de Colombia, sino el más grande, de manera puntual en sólo Chinchiná, la gente no menciona mucho de eso, pero se habla de más de 3 mil muertos, los costos, las pérdidas fueron desastrosas, o sea, como un proceso geológico sumado obviamente a unas condiciones de contexto sociales, pero es como un disparador, digamos, de semejante catástrofe que borra, como les digo, una ciudad. Y aprendí de una manera muy dura que solamente la representación e información de algo no necesariamente se traduce en acciones que modifican, que previenen o cambian las consecuencias de ese algo. Trabajamos durísimo generando los informes, diciendo cómo se estaba comportando el volcán, sin embargo, las tragedias siguen sucediendo. se hizo evidente en mi caso hace 30 años o más que había un vacío entre los productos científicos generados y los impactos sociales y transformaciones para los cuales esos productos habían sido elaborados. Y tengo que mencionar un jefe que tuve y unos colegas, yo había estudiado ya sismología en Estados Unidos y yo decía, bueno, yo voy a tratar de predecir, voy a tratar de ver dónde están ocurriendo los sismos, cuál es el comportamiento de esos sismos para predecir cuándo es la próxima erupción y así evitar que ocurran estas tragedias. Pero estaba visitando la ciudad de Pasto como burocrata y era subdirector del Servicio Geológico y ahí me encontré con un colega, un colega vulcanólogo gringo que estaba ahí, había sido director del Servicio Geológico de Estados Unidos haciendo otra cosa y le dije, oiga, hombre, nosotros trabajamos duro y las autoridades no nos quieren, el gobernador, el alcalde, porque dice que somos terroristas, pues que somos responsables de que la construcción se ha ido al suelo, que decimos que el volcán va a hacer erupción y Tom me dice, ¿y por qué no te vas a estudiar comunicación social? Dice, comunicación social, hombre, yo soy sismólogo, yo soy geoscientífico, eso es, eso son, ¿cómo es que le dicen? en ciencias débiles o una cosa así, pero dijo, mire, ninguno de nosotros lo ha hecho, porque no te vas y… Entonces volví a Estados Unidos y es un PhD en comunicación y tenía un jefe en el Servicio Geológico, el doctor Adolfo Larcón, que tuvo la visión, dijo, hombre, eso hace falta, arranque. Y ahí me encontré con un profesor, con el profesor Dennis Momby, un profesor inglés que me enseñó muchas cosas. Aprendí fundamentalmente que comunicar, además de ser que la comunicación, además de ser un medio para informar, es también un medio para transformar. A mí me costó trabajo como entender eso. Yo voy a poner un ejemplo que de alguna manera este profesor me ayudó como a decir, mire, no sea tan orgulloso, usted es un científico, usted cree que la comunicación es un maletincito que abre y se voy a comunicar. No, usted es resultado de la comunicación, o sea, la comunicación es algo supermente poderoso. Te voy a poner este ejemplo, este era yo cuando entré a la universidad, ¿sí? Y esto fue un poco tiempo después. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaba? Que en la medida en que yo recibía información, empecé a tener amigos, que nos movíamos en ciertos círculos, ¿cierto? Veamos cierta música, los recursos, el dinero que me daban, yo lo utilizaba en ciertas cosas para vestirme de cierta manera, para ir a ciertos sitios, etcétera. Entonces, la comunicación me dio acceso a conocimiento, a decisiones, a reglas, a códigos, a recursos, en fin, a una acción, a una transformación. esta transparencia es muy, muy, va al punto, que efectivamente las cosas suceden en unos, en medio de unos factores contextuales, aquí ya los muchachos estaban mencionando algunas cosas. creo que todo el tema de conocimiento, digamos, es fundamental que se conozca el tema, por ejemplo, el caso geológico, o sea, cuál es el objeto de estudio, cuál es el proceso geológico, tiene que conocerse muy bien, con rigor, pero también tiene que conocerse las condiciones contextuales en las cuales ese proceso geológico sucede. A partir de ese conocimiento se genera la voluntad política de actuar, pero con conocimiento y con voluntad de política no hay acción, no hay cambio, se requieren unas reglas de juego, donde tengan claros cuáles son sus derechos, sus responsabilidades, se requieren marcos regulatorios, pero hasta ahí tampoco hay acción y es donde fallamos, sobre todo en muchos de nuestros países, que es la carencia de instrumentos para implementación, para operativizar ese conocimiento, esa voluntad política y ese marco regulatorio, eso lo aprendí. Lo que he visto, digamos, en mi práctica es que esos factores constituyen un ciclo en el cual interactúan informándose uno a otro en el camino hacia la acción, hacia el cambio. Una de las cosas que aprendí en mi vida profesional, sobre todo la primera parte, como les digo, trabajando el tema de restricciones, de reducción de desastres, de esa urgencia de pasar de la teoría, del documento a la acción, es esa obsesión, cuál es el cambio concreto al final. Pero, resulta que por ese entrenamiento que tuve y esa experiencia me empezaron a llamar de la otra parte del espectro, que es el espectro de las oportunidades, de cómo utilizar los recursos del subsuelo. Hace 5, 10, 15, 20 años para un operador, para un desarrollador de recursos, la mayor cantidad de dinero se iba en la caracterización del recurso. Hoy en día uno puede decirle a un inversionista, mire, el oro brilla ahí, el petróleo fluye ahí, la pregunta que hace el inversionista es, ¿hay acceso social y ambiental? Entonces, debido a eso, empecé a trabajar desde el otro lado, como a partir del conocimiento de un proceso geológico, por ejemplo, un volcán, ya no visto como un factor de amenaza o peligro, sino como una fuente de energía, energía geotérmica. Así trabajé, por ejemplo, en Perú varios años desarrollando recursos geotérmicos, trabajando con volcanes, siendo el mismo geólogo, pero cómo ese conocimiento se trabaja con ese contexto particular para llegar a una transformación social positiva. Aprendí ahí que para lo que a algunos es construcción social del riesgo, para otros es construcción social de oportunidades. consideremos lo que les digo, la energía geotérmica. Volcán puede causar desastres terribles, borrar una ciudad, pero también puede darle energía a una ciudad y puede dar lugar a una cantidad de usos directos en diferentes sectores. aprendí de que existen, cuando uno está trabajando en ambos lados o en este espectro, digamos, existen muchas similaridades en la manera de trabajar. Ya Sebastián se refería en su presentación algo a eso, en la necesidad de cogeneración, coapropiación, coaplicación del conocimiento. Las industrias buscan lo mismo, porque buscan una aprobación social, tratan de incorporarse en ese tema. La importancia, a mí me parece que el libro que mencionaba Sebastián aprende uno la importancia de generar conocimiento con, por y para los usuarios de ese conocimiento. Que muchas veces, digamos, generamos el conocimiento y decimos ya está, quién lo hizo. Y una de las cosas que he aprendido desde ese espectro es que eso tiene mucha, mucha eficiencia, sobre todo mucho uso. No sé si sea el más correcto o no, cuando es con, por y para los usuarios. En ambos se ve eso. He visto, digamos, que yo trabajé en el servicio geológico años, que entidades que tradicionalmente se dedicaron exclusivamente a la generación de conocimiento sin mucha preocupación por el contexto, trabajan en información, comunicación y cada vez más en la participación de procesos de implementación de ese conocimiento. Cuando empecé a trabajar en el servicio geológico colombiano decía, no, nuestra obligación es generar conocimiento, otros, eso no nos corresponde que hacen. Y entonces ahí es donde yo digo que hay una diferencia entre el ejercicio individual del conocimiento y el ejercicio institucional del conocimiento. No se pretende que una persona que disfruta haciendo sismología o geoquímica en un microscopio de pronto se vuelva comunicador, es como a alguien que no le gusta o no sabe bailar en una fiesta le dicen que baile, que baile, es una falta de respeto. Y hay gente que dice usted es mal científico porque usted no comunica, cuando ese es precisamente uno de los errores más grandes que se nombran muchas veces de presidentes, de directores, de instituciones de conocimiento al científico más connotado con cero capacidad para articular ese conocimiento y contextualizarlo y es donde se dan esos fracasos tan grandes. Entonces, no se debe obligar a la persona que no quiere hacerlo a que lo haga, pero la institución sí tiene una obligación de hacerlo. Es decir, si uno oye un gerente, un director de un servicio biológico diciendo es que no soy político, es que la ciencia no es neutral, es corrupta, estamos jodidos, porque es que esa es la persona que tiene que encargarse de sacar ese conocimiento de esos técnicos y contextualizarlo, pero eso está cambiando. Se habla de la necesidad de considerar las escalas, porque es que ustedes se van a encontrar, yo he visto, por ejemplo, que las normas, ISO o las declaraciones de Naciones Unidas para el manejo de riesgos, he participado en esos foros y lo han dicho, tú lo mencionabas, o sea, cuando uno está en la comodidad de un escritorio en una ciudad muy distinta a cuando está en la trinchera, pero salen estas declaraciones grandiosas, la declaración de Sendai o la declaración de Río, vaya, lleve eso al plano local, entonces se está trabajando más en los niveles desde las restricciones y desde las oportunidades, no sólo eso, es la necesidad, se está hablando hoy en día cuando uno ve gente de IBM o de grandes corporaciones, de alinear, alinear, esa es la palabra, las soluciones provenientes de diferentes escalas y la importancia de los locales, esto sí tiene aplicación en la trinchera, otra cosa que el mundo actual exige es la velocidad de respuesta, la democratización, el acceso a las comunicaciones ha cambiado esto, no hay excusa, tiene que haber una velocidad de respuesta inmediata, otra cosa que se habla hoy en día es la necesidad de conciencia situacional, hablando del contexto, permanentemente y otra cosa es lo que llaman los gringos accountability, o sea, la responsabilidad en las decisiones, eso lo he visto en ese espectro, sin embargo, todavía falta comunicación, la falta de comunicación entre estas diferentes perspectivas sigue teniendo problemas y eso es una de las cosas que a mí me preocupa por ejemplo en el campo académico, que a veces se perpetúan las islas yo acabo de llegar de una conferencia en Montreal donde me invitaron y es sobre reducción de riesgos de desastres, entonces están los desastrólogos reunidos y hablaban estos días con el profesor Humberto Caballero acá, decía el problema es que claro, suceden los desastres y entonces hay que responder a eso, es una cuestión de asistencialismo, de reacción, pero entonces se generan estas islas, entonces pongo por ejemplo el caso geotérmico, yo trabajaba con una multinacional y ellos dicen bueno, hay que hacer el plan de manejo de riesgos de la planta, entonces ¿creen que había una, no vamos a hablar con INDESI, que es la defensa civil peruana, cuál es su experiencia? No, nosotros seguimos unas normas iso internacionales y esas las vamos a cumplir, no hay articulación de las perspectivas, y pongo un ejemplo que se está trabajando ahora, en Perú cada año, por la época, en la época de mediados de año, en la época del invierno, en las partes altas, mueren miles, no cientos, sino miles de animales por lo que llaman el friaje, yo he caminado regiones allá y lo irónico es que eso sucede en sitios donde hay sitios donde no se puede caminar por caliente la tierra, gente y animales mueren de frío, donde el recurso geotérmico está, otra vez, porque todavía falta esa articulación y una de las cosas que a mí me parece que yo vi, o sea, trabajando desde el sector gobierno, desde el sector académico y luego desde el sector privado, es que existe realmente muchas veces, no siempre, hay casos muy interesantes y muy buenos, pero generalmente existe una desarticulación de esas partes y entonces hay un desconocimiento de una falta de uso de esos recursos, entonces yo pienso que eso es muy importante cuando se hable de estas relaciones, por ejemplo, de procesos sociológicos en cualquiera, en contextos urbanos, o sea, en territorio, es muy importante saber que existe todo un espectro de perspectivas, que hay recursos a lo largo de ese espectro que es importante articularnos en la búsqueda de soluciones. Eso era. Muchas gracias. Fabián Betoven está aquí o no? Bueno, seguimos con el ingeniero Hernán Martínez Carvajal. Es ingeniero geólogo de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en mecánica de suelos en la Universidad Nacional Autónoma de México, doctorado en geotecnia de la Universidad de Brasilia, profesor del posgrado en ingeniería geotécnica de la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Colombia, investigación y desarrollo en análisis tridimensional de pilotos, considerando el comportamiento lineal del suelo, diseño conceptual de un sistema de alerta temprana para movimientos en masa, superficies, detonados por lluvias en el Valle de la Urrá, ha participado en varios proyectos en este tipo. El ingeniero Martínez además está con nosotros y es profesor de ambas universidades, tanto de la Universidad de Brasilia como de esta universidad y tenemos un intercambio importante en proyectos relacionados con geotecnia y con análisis de riesgo. Para mí es muy importante este complemento, este trabajo, sobre todo dada la experiencia que él tiene en los dos países y que puede ilustrarnos sobre la problemática otra vez de territorio y riesgo. Venga Hernán, por favor. Muy bien, buenas tardes. sin más preámbulos entonces paso a hacer mi presentación después de la bella presentación que tuvimos abriendo pues esta sesión y luego la presentación de Fernando yo ahora siento que estoy un paso atrás porque vengo a hablar de cuestiones bastante técnicas y al final de la presentación trato de tocar un poco algo que yo llamo el cambio de los paradigmas pero como les digo la presentación de Fernando literalmente me borró ya, sin embargo vamos adelante. Yo les voy a presentar aquí en este momento una imagen que muestra la evolución de los principales deslizamientos que han generado víctimas mortales en el Valle de Aburra en Medellín desde el año 27 de ahí vamos ya en el año 2007 el tamaño de las esferas indica la magnitud de la tragedia en términos de vidas humanas esa grande que ustedes ven al centro obviamente es Villatina en el año 87 y ahí tenemos entonces los nombres la última que tenemos aquí pues el Cabullal septiembre y esa ocupación de las laderas genera estos problemas las muertes por ahora quiero enfocarme en las estadísticas tenemos solamente en ese grupo de deslizamientos obviamente el inventario está incompleto 1.342 fatalidades en 90 años estamos hablando de 15 por año es un número absurdamente alto y un promedio por evento de 96 muertos por cada deslizamiento ya los números son como les digo absurdos entonces la primera discusión que yo quiero dar aquí es una discusión de lenguaje lo que es una tragedia lo que es una catástrofe lo que es un desastre la tragedia tradicionalmente es una forma dramática que sintetiza una condición humana en la cual hay una interacción de un destino con las acciones humanas esa es la definición clásica es decir es una pieza teatral Aristóteles decía que una verdadera tragedia requiere de la amartia que es un error trágico de los protagonistas humanos que los conduce a la destrucción en la catástrofe que es el tercer y último movimiento de esta pieza en ese orden de ideas el desastre es apenas según esta forma de ver el problema una mala estrella desde el punto de vista filosófico es decir es un acto de la naturaleza sobre el cual el hombre no tiene control es un elemento necesario pero insuficiente de la tragedia debido a que el desastre no incluye ningún elemento de intervención humana al menos racional de esa manera nosotros no podemos decir entonces que el desastre sea la misma cosa que una catástrofe en las investigaciones sobre análisis de peligros y riesgos se perdió la diferenciación entre estos conceptos importantes la ocurrencia de un deslizamiento de una ladera constituye un desastre pero no puede considerarse automáticamente como una catástrofe no queda claro que todos los desastres queda claro que todos los desastres son naturales mientras que las catástrofes no lo son entonces no cabe la expresión desastres naturales desastres naturales per se el siguiente capítulo habla sobre la aproximación conceptual del riesgo es decir que tiene que ver esto con lo que hacemos en la universidad el riesgo se aborda desde el punto de vista clásico como una ecuación bastante sencilla en donde tenemos tres componentes que seguramente ustedes conocen la H significa la amenaza que se aborda desde el punto de vista probabilístico la E es el valor de los elementos expuestos a la amenaza pueden ser personas o infraestructura y B es la vulnerabilidad es un nivel de pérdida que los elementos expuestos pueden sufrir esta ecuación es uno de los mayores problemas que tenemos en geotecnia porque a pesar de ser muy simple ha sido difícil su espacialización al menos en las tres dimensiones en las que queremos espacializarla temporal espacial y de magnitud queremos saber dónde va a ocurrir el deslizamiento cuándo va a ocurrir y cuál va a ser el tamaño y eso hasta ahora no lo hemos podido hacer simultáneamente suponiendo que lo podamos hacer todavía tenemos que responder esta pregunta cuál es el tamaño del riesgo aceptable es decir qué tanto es grande qué tanto es pequeño el riesgo que nosotros estamos dispuestos a aceptar en principio depende de si la situación es voluntaria o involuntaria y entonces ahí nosotros empezamos a abordar el problema desde el punto de vista de cómo la sociedad y cómo las personas perciben la situación de riesgo en la que están si es que la perciben técnicamente hablando y una forma muy fría de abordar este problema que ha sido el paradigma clásico es someter esta respuesta a esta pregunta a una respuesta basada en un criterio de aceptabilidad en el cual en un tipo de gráfico como el que tenemos aquí llamado el gráfico FN yo establezco zonas de aceptabilidad zonas de tolerabilidad zonas de no aceptabilidad y entonces determino dependiendo de la posición de mi proyecto en esta región si él puede ser aceptable o no para la sociedad en relación a la vida humana pues en geotecnia o en ingeniería civil todavía no hemos abordado ese problema ya hemos sido temerosos no sé si cobardes o no hemos tenido por lo menos la valentía de interactuar suficientemente bien con las ciencias sociales para abordar el problema del valor de la vida humana pero hay una cosa que es innegable necesitamos cuantificar la cuantificación es necesaria como ejemplo tengo un caso aquí de un proyecto que se hizo hace mucho tiempo en el 2010 en el cual la municipalidad de Medellín nos entregó 120 proyectos habitacionales que nos entrega los estudios de suelos estos proyectos en diferentes zonas de la ciudad entonces fueron sometidos a un análisis geotécnico en el cual fíjense son proyectos convencionales en el cual se hacía una valoración de la seguridad de los taludes de estos proyectos desde el punto de vista del factor de seguridad y entonces teníamos también la probabilidad de falla de los taludes como no hay criterios se estableció un límite de 2% de probabilidad de falla anual que es esa línea roja que ustedes tienen ahí y dijimos bueno lo que está por arriba es preocupante y lo que está abajo puede ser aceptable y la sorpresa es que casi todo sería inaceptable con ese primer criterio nos catalogaron las autoridades y me hizo Fernando recordar un poco sus palabras nos catalogaron de terroristas geotécnicos porque estábamos diciendo que los taludes de las urbanizaciones eran muy peligrosos y entonces las fotos de las visitas de campo muestran esto construimos los edificios en laderas claramente inestables yo no tengo que ser geólogo para darme cuenta que allí hay una inestabilidad esa era la situación algunas fotos que pasó rápidamente entonces ahora paso al problema de la evaluación del riesgo en estos casos en estos 120 proyectos desde el punto de vista económico la barra central dice que 55 de los 120 proyectos tenían un riesgo económico del orden de los 100 mil dólares de los Estados Unidos para la época y eso no es preocupante realmente porque el riesgo económico se puede transferir a través de una compañía de seguros lo preocupante es esto el riesgo en términos de vidas humanas para los 120 proyectos cambia la forma de la distribución tenemos 10 proyectos con perdón 67 proyectos con 10 personas que tienen una probabilidad de fallecer esto es estadístico pero esto es una situación preocupante y entonces vamos a los códigos más antiguos la primera referencia de estos gráficos FN data del 82 donde este señor Baker trató de poner aquí una serie de proyectos de ingeniería civil marcando las zonas de aceptabilidad y las zonas de inaceptabilidad y nuestros proyectos desde el punto de vista económico están ahí en ese sitio aparentemente hay un buen grupo de proyectos allá arriba que no serían aceptables bajo unos criterios del 82 que eran apenas unos ejercicios académicos del profesor Baker desde el punto de vista social si cabe la palabra es decir probabilidad de pérdida de vidas humanas la situación es grave es muy mala realmente nosotros si estamos construyendo una ciudad con unos niveles de riesgo que desde el punto de vista de estas comparaciones es muy alto dos casos tristes de la ciudad de Alto Verde en el 2008 12 personas mueren la posición de Alto Verde en un gráfico FN que es el criterio de la oficina geotécnica de Hong Kong es el punto rojo de la parte superior después del deslizamiento el punto naturalmente se mueve hacia abajo y hacia la izquierda hasta una situación en donde según el criterio de Hong Kong sería semáforo amarillo tolerable apenas tolerable los trabajos de estabilización muy bien hechos por cierto entonces bajan la probabilidad de falla de ese talud y lo convierte en un talud seguro y entonces ahora estaríamos dentro de una situación que aún bajo el código de Hong Kong que es bastante riguroso permitiría la habitación la construcción de habitación pero ya nadie quiere vivir ahí en contraste tenemos billatina ya en el 87 más de 500 personas mueren allí naturalmente después del deslizamiento ya el punto pasa a la posición que ustedes ven en la parte inferior en la parte central a la izquierda de la figura pero no se hace nada en billatina para mejorar las condiciones de estabilidad del talud se retira temporalmente las personas las personas volvieron a ocupar el barrio y según este estudio de la universidad nacional volvemos a tener una situación bastante preocupante es decir las personas vuelven y entonces el punto naturalmente está en una situación inaceptable volvemos a estar en la situación en la que estábamos en el año 87 antes del año 87 cuando ocurrió la tragedia desde el punto de vista de las conclusiones nosotros tenemos muchas cosas que hacer hemos abandonado mucho el estudio de la vulnerabilidad es decir nosotros realmente no sabemos cuál es el daño que puede sufrir una estructura de un punto de vista cuantitativo preciso exacto a partir de modelos físicos rigurosos cuando es impactada por un deslizamiento los modelos cualitativos son insuficientes y los cuantitativos apenas están en una etapa de desarrollo entonces no tenemos forma de llegar al riesgo ¿qué es lo que no sabemos? no sabemos todavía qué es lo suficientemente seguro al menos en el medio en el que estamos en esta ciudad no sabemos cuál es el riesgo aceptable y mejorado aceptable para quién muy bien sobre Medellín ¿qué podemos decir? el gobierno de Medellín no ha definido aún hasta donde yo conozco los niveles de aceptación y tolerancia del riesgo geotécnico basado en un criterio cuantitativo pero si algo sirve de consuelo pues no solamente el de Medellín el de ninguna ciudad importante de este país lo sabe tenemos aquí esta es la oferta inmobiliaria de hace tres semanas entonces ustedes tienen aquí todos los proyectos que estaban siendo ofrecidos en zonas de ladera en Vigado Itagüí La Estrella tenemos un total de 320 proyectos un porcentaje muy alto de esos proyectos están en otros municipios diferentes de Medellín la pregunta es ¿cuáles son los criterios de riesgo con los cuales nosotros estamos urbanizando nuestras laderas? necesitamos algo como esto yo no digo que tiene que ser esta pero necesitamos hacer el ejercicio de construir un criterio de aceptabilidad del riesgo dentro de ese ejercicio nosotros tenemos que establecer límites claros de aceptabilidad y esto es un trabajo que tiene que comprometer fuertemente a los políticos que son los tomadores de decisiones en relación al control tradicionalmente hacemos dos cosas uno reducimos las consecuencias o reducimos la amenaza es decir trabajamos en las personas y las movemos del sitio peligroso o trabajamos en el terreno y tratamos de estabilizarlo esta es la situación de nuestras laderas yo creo que tenemos que aceptar nuevos paradigmas es mi sentimiento que este paradigma de la ecuación tradicional del riesgo se está agotando yo creo que tenemos que buscar otros paradigmas porque esto no está llegando hasta la sociedad esto no está llegando hasta las entidades y las personas que tienen que gerenciar realmente nuestras ciudades en un ejemplo hipotético nosotros tendríamos un sitio amenazado allí un sitio donde puede ocurrir un deslizamiento y una serie de casas que pueden ser destruidas y entonces tendríamos que ser capaces de ubicar ese sitio dentro de un criterio para definir si nosotros nos vamos a mover hacia la izquierda reduciendo las consecuencias en términos de pérdida probable de vidas o si nos movemos hacia abajo trabajando en el talud para que se estabilice esa sería una forma de trabajar o nos movemos en diagonal de una forma más eficiente es decir reduciendo un poco de cada lado hasta llegar a una situación aceptable el nuevo paradigma por ejemplo como el que plantean estos profesores ya Winter y Bromhead dice usted no puede trabajar el problema de la gestión de riesgo en una sociedad si no la conoce desde tres puntos de vista la disponibilidad que tienen para aceptar el riesgo la disponibilidad que tienen para pagar con tal de disminuir los riesgos y la disponibilidad que tienen de afectar el medio ambiente siempre y cuando los riesgos disminuyan si no conocemos la sociedad en esas tres dimensiones todas nuestras estrategias de mitigación de gestión de riesgos pueden llegar al fracaso y entonces en geotecnia nosotros no tenemos ninguna forma de evaluar ninguna de esas cosas decimos el riesgo es tanto pero no conocemos a nuestra sociedad un paradigma de esto nos podría decir que esa sociedad que ese ejemplo hipotético puede estar en una situación como esta ellos tienen una disponibilidad alta de aceptar el riesgo aquí lo que tendríamos que hacer es reducir la vulnerabilidad de los elementos móviles y entonces después de un cierto tiempo nosotros podíamos pasar a una situación un poco mejor indicada por la flecha azul y de esa manera en unas acciones de dos pasos un poco a la izquierda un poco hacia abajo nosotros podemos transformar esa situación de riesgo alto intolerable en una situación de riesgo aceptable conclusiones finales sobre el análisis de riesgo en geotecnia especialmente en el problema de la estabilidad de laderas en áreas urbanas yo siempre digo esto lo copio de alguna presentación que vi alguna vez del profesor Farrag Nadim del Instituto Geotécnico de Noruega dice que el conocimiento sobre el comportamiento de suelos y rocas es muy limitado y por lo tanto la evaluación del riesgo no es exacta todo aquel que entre en esta materia será fuertemente criticado sin importar lo que haga o cómo lo haga no obstante debemos continuar insistiendo en este tipo de estudios aprender a hacerlo de una forma responsable es uno de los desafíos de la profesión sobre la necesidad de romper paradigmas vale no sobra destacar que en ciencia no hay autoridades a lo sumo expertos la autoridad facultado postestad que se tiene para gobernar o ejercer el mando es un concepto de la política o de la religión cuando el experto se vuelve autoridad significa que le llegó la hora de cambiar de objeto de estudio las autoridades científicas son uno de los mayores impedimentos para el desarrollo de la ciencia y además inhiben la imaginación y la innovación cuando una autoridad política o religiosa pretende volverse experto técnico o científico significa que la sociedad ostenta un alto nivel de ignorancia en este punto le compete a las universidades y a las entidades científicas protestar alzar sus voces no podemos permitir que las autoridades pretendan ser técnicos o científicos zapateros a tus zapatos sobre la geotecnia de heladeras como herramienta para aprovechar correctamente las bondades del territorio solamente traigo el ejemplo cuál es el criterio de riesgo aceptado para la nueva generación de autopistas que estamos diseñando cuál es el escenario de tiempo considerado para el análisis 50 años 100 años 150 años están considerados todos los riesgos esto es una imagen fácil de encontrar google earth un trecho muy pequeño del cañón del río cauca entre la pintada y la feliza en donde cualquier persona con un conocimiento básico de geomorfología puede reconocer muchos sitios de potenciales deslizamientos muy grandes que pueden causar represamientos del río cauca esto es una imagen de una ciudad las mismas preguntas para nuestras ciudades esto pues es un evento que ocurrió en brasil en el 2011 nosotros qué estamos haciendo cuáles son los criterios con los que estamos trabajando finalmente en relación al análisis probabilístico en ingeniería de nuevo tomo las palabras del profesor Nadim él siempre dice a sus estudiantes es mejor estar probablemente correcto que exactamente equivocado el análisis probabilístico siempre es mejor que el análisis determinístico muchísimas gracias por cuestiones de respetar el horario nuestro como siempre lo hemos hecho vamos a aportar esta primera sesión en este momento para respetar su horario de receso y en ese sentido damos paso al receso para que a las cuatro en punto estén ustedes otra vez de nuevo acá para cerrar la sesión de cuatro a cinco por favor no olviden entregar sus preguntas a los monitores de su área bueno nosotros si seguimos aquí de acuerdo con la con la programación que habíamos enviado tendríamos hasta faltando diez para las cuatro y con la interrupción pues yo pienso que podemos entender lo que pasa tenemos nuestro tercer panelista es el profesor Fabián Beethoven Zuleta es historiador doctor en etnología y antropología social de la escuela de altos estudios en ciencias sociales de París especialista en semiótica y hermenéutica del arte y magíster en estética de la universidad nacional de Colombia de Medellín magíster en filosofía de la universidad de París y profesor asociado tiene muchas cosas más además el director de la escuela del hábitat para que continuemos entonces Fabián te dejo el remate de este primer panel y luego entraremos al receso y a las preguntas muy buenas tardes yo espero con esta corta intervención que voy a hacer no indigestar el público porque estos temas de las ciencias de nosotros de las ciencias humanas y sociales a veces tienen como su su carácter esotérico y su dificultad después de escuchar al profesor que me antecedió pues que me encantó la intervención porque hace precisiones sobre cuestiones que nosotros trabajamos en otros ámbitos por ejemplo el año pasado el semestre pasado yo estuve con un grupo de estudiantes de ingenierías arquitectura ciencias forestales agrarias estuvimos en un asentamiento que la jerga pública llama informal estuvimos en la vereda granizal en el municipio de Bello donde se ubican 25 mil personas desplazadas y justamente nos encontramos con el tema de los taludes invitamos a los señores de obras públicas de planeación del municipio de Bello nunca fueron a las sesiones de trabajo con las comunidades pero los estudiantes hicieron unos excelentes trabajos de lectura territorial entonces hoy me voy a referir un tanto a ese tema en ciudad territorio hábitat voy a invitar como a pensar unos asuntos que tanto los que discuten no hablan del posconflicto como muchos de los expertos en los tres asuntos de ciudad territorio de hábitat no consideran pues en sus análisis o lo tratan un poquito marginalmente voy a comenzar pues por una observación que hace Julio Carrizabusa de Umaña en un libro que fue publicado hace ya más o menos dos años que se llama Colombia Compleja en la que él está planteando justamente lo que yo quisiera poner en conversación hoy con ustedes un primer elemento se refiere a la pregunta de cómo es posible que en uno de los rincones del noroeste de Sudamérica se configure un hecho tan particular tan singular que es de la geografía pero que también es de la cultura y del medio natural y es que aquí se encuentra una de las más importantes hábitas o mosaicos de hábitas con la mayor riqueza tanto en lo que tiene que ver con la biota pues todo lo que es el mundo vivo el mundo de la fauna de los vegetales de los minerales igualmente y los humanos pero que al mismo tiempo es un lugar de guerras porque en el concepto de Julio Carrizosa después de la Segunda Guerra Mundial y de un pequeño interregno de paz nosotros damos continuidad a una multiplicidad de guerras que caracterizaron todo el siglo XIX después de la implantación de lo que llamamos nosotros el grito de independencia que se fundan y se incrementan digámoslo los territorios se incrementan los hitos urbanos y se incrementan las ciudades y a partir de la Segunda Guerra Mundial en Colombia iniciamos un segundo momento de guerras que apenas estábamos intentando cerrar o finalizar con el proyecto o el proceso de paz que se inició con el gobierno actual del presidente Santos ¿por qué esas guerras? ¿qué explica que un país que tiene tantas capacidades tantas potencialidades no sólo digámoslo como por su medio natural como también por su vigorosidad y su diversidad humana ¿por qué digámoslo no hemos sido capaces de estabilizar un programa que desde el campo de lo territorial nos permita consolidar ciudades? Él destaca varias preguntas que me parece que vale la pena que pensemos cómo nos hemos imaginado cómo los hombres del pasado colombianos en ese proceso de transición de la colonia a la república cómo nos imaginamos esas imaginaciones produjeron instituciones nuevas muchas de las cuales existen todavía que llamamos instituciones republicanas pero muchas de ellas digámoslo conservaron tradiciones institucionales antiguas de la colonia por ejemplo me refiero a una institución como la encomienda que fue la que utilizó el sistema colonial para generar control territorial sobre las poblaciones indígenas y otras instituciones semejantes que se generaron para generar control de las poblaciones procedentes del África pues que fueron traídos aquí de una manera violenta implantados acá de manera violenta y que luego generaron modos muy audaces para liberarse de la sojuzgación de la esclavitud y crearon digamos los territorios llamémoslo así marginales a los territorios de dominio y control entonces esa pregunta ¿cómo nos hemos imaginado? la otra es preguntarnos por las ilusiones de los invasores y cuando hablamos de invasores no solamente nos referimos a aquellos que llegan con sus logísticas y sus soldados y sus mercenarios a implantar un régimen cultural social territorial distintivo sino también a aquellos que a través de otros medios igualmente sofisticados como en su momento lo fue la iglesia a través de los programas de divulgación y difusión científica de su momento que era profundamente creyente profundamente religiosa implanta en un modo de pensar y de ser de lo que nosotros somos los colombianos es decir la creencia religiosa funda una cultura funda una sociedad y funda un territorio y eso todavía perdura o sea que la invasión habría que entenderla no sólo bajo la perspectiva de la imposición mediante las armas de un modo de ser y de actuar en el mundo sino que también habría que entenderlo sobre todo como un modo mental como un estado psíquico a partir del cual los individuos se comportan y digamos lo que eso está asociado a distintos momentos que están que en las teorías de lo que el profesor ahora anunció con respecto a mis estudios las semióticas se refieren a la noción de imagen siempre en la comunicación las palabras comunican no solamente la relación del pensamiento y el psiquismo con los objetos sino que también ponen en movimiento una cosa que nosotros denominamos imágenes del mundo imágenes de nosotros mismos biológicas o imágenes digamoslo perceptivas afectivas emocionales entonces aquí estamos planteándonos un asunto fundamental y es el poder movilizador de la imagen porque la imagen digamoslo incorpora en nuestro acervo de actuaciones y en nuestro acervo biológico fisiológico información que muy tardíamente digamoslo cuando pasamos por las distintas etapas de la vida alcanzamos a entender que eso se produjo en nosotros es decir cuando uno digámoslo en la pubertad adquiere o incorpora en su ser imágenes de pensamiento que están a la moda y pasa de ahí a otras muy tardíamente uno evalúa y qué pasó allí qué fue lo que ocurrió allí es decir qué información pasó por por mi pensamiento por mi cuerpo por mi sexualidad por mis afectos entonces yo aquí a partir de ahí quiero poner en conversación en discusión con ustedes con el público la relación que hay entre un elemento que nosotros utilizamos permanentemente que tiene un carácter biológico tiene un carácter algunos lo denominan psicológico algunos pues asumimos también que tiene una fisiología que es la lengua es decir la lengua es un elemento vehicular fundamental de la comunicación y cuando hablamos de la lengua hablamos de un sistema de códigos es decir eso que a nosotros nos enseñan en la escuela desde los primeros momentos de la salida del vientre materno a la afuera la modulación de lo que la lengua hace posible que es un lenguaje y que nosotros simplemente lo reconocemos como potencia comunicativa esos códigos digamos lo van a hacer posible que el cerebro instrumente una capacidad tecnológica de discernimiento y reconocimiento del mundo es por el lenguaje vía digamos las conexiones que ellas establecen no solamente en códigos que tienen un carácter fundamentalmente digamos lo sígnico son signos abstractos pero que digamos a partir de esas abstracciones hacen posibles juegos múltiples de significación y de invención del mundo es a través de ellos que entonces nosotros configuramos lo que podríamos llamar un universo semiótico de caracterización de apropiación del mundo que yo la denomino apropiación tecnológica del mundo y esa apropiación tecnológica va desde el gateo cuando uno emprende el movimiento digamos lo de partida del suelo que para la paleontología será central cuando uno domina el territorio y es capaz de pararse en sus dos pies ese momento ese movimiento que un lingüista muy interesante el doctor Tomatis va a reconocer como el punto focal a partir del cual uno define con el territorio una relación que llamaríamos acústica es decir para Tomatis es a través del sonido y es por el sonido que nosotros establecemos un vínculo con la tierra y ahí hay un acto fundacional territorial ese acto fundacional territorial que está digámoslo en la relación con la madre en la relación con los más allegados será fundamental en su evolución hacia otras formas de estructuración de esos códigos porque ese código digamos lo que será social que es de domesticación de mis esfínteres domesticación de mi mirada y de mis actos a los otros va a ser posible la configuración de una cultura es decir ya no bastará solamente con que la sociabilidad domesticada que es la que me hace a mí parte del humano y me hace a mí parte digamos lo de una especie pero también en la proyección de mi especie a otras va a configurar un asunto que será central que es la cultura qué diferencia la cultura de la sociedad o digámoslo qué es lo que diferencia es el lenguaje social del lenguaje cultural hay un asunto central allí nosotros somos seres sociales y hay sociabilidad la sociabilidad nos distingue pero la sociabilidad y el territorio no son suficientes para que nosotros evolucionemos y apropiemos tecnológicamente el mundo es necesario entonces la cultura porque con la cultura se configura un acto que es fundamental que es el de la interpretación cuando nosotros aprendemos a interpretar cuando nosotros aprendemos a reconocer no solamente los signos y establecer asociaciones con ellos sino que tenemos también la posibilidad de asumir un punto de vista propio frente al mundo ahí entonces se produce un fenómeno que es importante para el análisis que es el del hábitat hay hábitat cuando uno como humano y como parte de una sociedad le da sentido a las cosas y ese sentido tiene que ver con la interpretación y un tercer elemento que será central en la evolución del territorio del hábitat es la emergencia de la ciudad porque en la ciudad tenemos los territorios en la medida en que ese acto doméstico nuestro que nos hace digamos miembros de un grupo de una etnia o de una familia y que hace que entonces para muchos tratadistas la familia sea fundamental otros consideramos que la familia es importante pero que no es lo fundamental es decir cuando los más conservadores entonces dicen hay que defender la familia la familia es un gran patrimonio y otros decimos sí la familia evoluciona y evoluciona con la cultura y entonces eso explica por qué hay múltiples expresiones manifestaciones de familias entonces aquellos que hablan de la familia monogámica como lo más elevado digamos uno tendría que respetar ese punto de vista pero no asumirlo como un punto de vista verdadero o un punto de vista que semióticamente nos diga es que hay múltiples variedades de experimentación cultural de ese vínculo que nosotros en el mundo cristiano hemos caracterizado como familia entonces digamos lo que en la ciudad se configuran unos ámbitos mucho más abiertos mucho más digamos dinámicos e incluso de alguna manera digamos los situados en la radicalización de la crítica y de la interpretación que es lo que hace posible que se configure una ciudad porque la ciudad es digamos la divergencia la ciudad más que un lugar de convergencias es un espacio de construcción de divergencias y es lo que hace entonces posible que en ella aparezcan instituciones políticas es lo que hace posible que en ellas el territorio se convierta en una institución política fundamental es lo que hace que entonces aparezca en la antigua sociedad griega una institución que hoy le debemos mucho de lo que somos la polis porque son los lugares de la deliberación son los lugares del debate público son los lugares en donde nosotros como especie nos interrogamos y también nos interrogamos en las conductas hacia los otros y ahí entonces yo voy a plantear un siguiente punto que me parece importante analizar cuando nos planteamos los problemas de la guerra los problemas de la paz y los problemas de lo que en un momento dado de un filósofo al que le debemos mucho y que lo hemos visto siempre como muy complicado el señor Immanuel Kant va a, digámoslo a reconocer bajo los términos de la paz perpetua o vamos a reconocer bajo un asunto que él escribió para nuestras universidades y que le debemos a él la existencia de una institución fundamental como esta que son las universidades y cuando él escribe el conflicto de las facultades está propiciando explorando la posibilidad de que estos centros se conviertan en lugares de deliberación total así como lo planteó el profesor lugares donde el conocimiento se plantea múltiples maneras de experimentar semióticamente el mundo que nosotros habitamos entonces digamos que allí aparece una pregunta cuál es y bajo qué términos entenderíamos nosotros el rol transformador de la lengua si entendemos que la lengua finalmente se configura como un mecanismo como un sistema operativo de configuración de construcción de memorias y de procesamiento de las memorias individuales y colectivas que ocurre cuando se crea se desarrolla y desaparece una lengua porque digámoslo cuando inicié todo ese proceso que llamamos nosotros de invasión cultural de invasión territorial o de invasión urbana de otras sociedades que ocurre entonces con las lenguas en el caso colombiano a diferencia por ejemplo de lo que pasó en Bolivia Ecuador o Perú donde las lenguas ancestrales se conservan como el aymara y el quichua en nosotros la lengua matricial que tuvo un ámbito de desplazamientos importantes en la configuración de las sociedades del momento anterior a la colonización me refiero a las sociedades muiscas taironas y de los reductos que quedan de los camsá de los cunas en veraz en distintos lugares del territorio colombiano por ejemplo en la sola Amazonía hay 67 grupos lingüísticos distintos en la sola Amazonía eso digámoslo quiero resaltar allí que entonces tras la invasión hay un elemento importante descodificador del territorio descodificador del hábitat y del urbanismo que tiene que ver fundamentalmente con la lengua porque cuando la lengua es expuesta a la intervención del otro lo que ocurre es un fenómeno que nosotros llamamos de construcción de esa sociedad el otro aspecto que digámoslo sería importante mirar allí es como con la transformación que un un movimiento cultural de cambio radical como el que se produjo con la colonización hispánica nació un fenómeno que vale la pena analizar que no lo hemos estudiado cuando hablamos de Colombia a un país de regiones hay un asunto central allí que tiene que ver con las asimetrías lingüísticas porque digamos lo que los modos de apropiación de esa lengua a otra a nuestros propios reservorios a nuestras propias memorias lingüísticas ancestrales produjo unas asimetrías es decir produjo versiones de lo que llamamos el hombre regional o esas culturas regionales que hoy las reconocemos bajo los grandes grupos caribe incluso incluso en la región de Andina reconocemos distintos tonos distintas modalidades y digamoslo fuerzas que caracterizan las dinámicas territoriales de ciudades como Bogotá Medellín Manizales etcétera en donde nosotros vemos homogeneidad y realmente lo que encontramos allí son diferencias de tono de sentido de color fundamentales y hay un tema que lo quiero dejar ahí y que estaría muy asociado al asunto del desplazamiento forzado cinco millones de personas y ahora digámoslo eso ha aumentado después de las estadísticas del profesor Julio Carrizosa Omaña cinco millones de personas desplazadas de sus territorios ancestrales han significado realmente un fenómeno lingüístico que se llama la disglosia es decir que significa la pérdia del sentido de sus usos lingüísticos de su reserva lingüística de su capacidad lingüística de actuar y eso entonces los psicólogos lo han interpretado bajo un término que yo lo denomino malicioso y que incluso tengo una altísima polémica con él porque se inventaron el término de la resiliencia y eso cuando nuestro amigo Boris Irulnik un neurobiólogo francés muy interesante que aquí lo han leído bastante mal y entonces lo cogen y lo vuelven cualquier muñeco esa teoría de la resiliencia entendida como capacidad de adaptación del individuo en situaciones difíciles por ejemplo una guerra o una epidemia aquí lo han entendido algunos magos como que entonces el señor que está colocado en la calle como un bulto de mugre es porque él está en situación resiliente es decir él ha aceptado esa condición y a mí me parece miserable esa interpretación esa interpretación igual es que las que hacen en el marco de la planeación los expertos en geología o en muchas de las ciencias que aquí se estudian y entonces hablan de la capacidad resiliente del territorio para albergar lo imposible entonces eso digamoslo nos está colocando en un punto de debate que definitivamente tiene que ver con el ámbito de la lingüística entonces estudiar y comprender la lingüística nos estaría planteando a nosotros tareas que tienen que ver con el problema de la transmisión intergeneracional que nos plantea digámoslo cómo nosotros nos comunicamos y cómo digamoslo generamos cadenas comunicativas de comprensión lingüística y semiótica de nuestras ciencias porque a veces digámoslo y generalmente tenemos la tendencia a ver eso como como estructuras más bien de carácter muy genérico es decir las particularidades se pierden allí son como elementos generales pues de la de la investigación o de los temas que yo he venido trabajando bajo la perspectiva de lo que llamamos tecnologías de la vida y que pues las expongo aquí de una manera muy en borrador para conversaciones futuras muchas gracias profesor Antonio Romero mi admiradísimo profesor muchas gracias a todos ustedes sesquicentenario universidad nacional de colombia patrimonio de todos los colombianos